Llegó Navidad Llegó Navidad Cuántas ilusiones quedaron atrás Llegó Navidad Llegó Navidad Quizás nuevas cosas el año traerá Y al sonar las doce Llegan los recuerdos Del que se ha perdido O del que está lejos De aquel buen amigo O de un amor tierno Que quizás se ha ido Y jamás veremos Llegó Navidad Llegó Navidad Yo siento tristeza Porque tú no estás Mientras otros ríen Llenos de alegría Lloro por tu ausencia Esta Navidad Solo voy Solo voy Y solo voy Llegó Navidad Llegó Navidad Unos la reciben con felicidad Llegó Navidad Llegó Navidad Llegó Navidad Otros con tristeza La verán pasar Llegó Navidad Llegó Navidad Llegó Navidad Cuántas ilusiones quedaron atrás Llegó Navidad Llegó Navidad Llegó Navidad Llegó Navidad Quizás nuevas cosas El año traerá Al sonar las doce Llegan los recuerdos Del que se ha perdido O del que está lejos De aquel buen amigo O de un amor tierno Que quizás se ha ido Y jamás veremos Llegó Navidad Llegó Navidad Yo siento tristeza Porque tú no estás Mientras otros ríen Lleno de alegría Lloro por tu ausencia Esta Navidad Caw Más 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!